¿Qué es la naturaleza? Tener un pichincha que nos ha cuidado, un machangaral limpio y significa mejores relaciones de convivencia. Esto es lo más importante. Ojalá se logre construir esta agenda con cuestiones prácticas y a mí me parece que esta agenda nos está moviendo hacia una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y también con lo que nos rodea. Es que yo creo que como el problema de los derechos de la naturaleza y la crisis ambiental que tenemos nos compete a todos, me parece que aquí tenemos que estar universidades, tenemos que estar empresas, tenemos que estar ciudadanos, tenemos que estar comerciantes, tenemos que estar políticos. Entonces la universidad absolutamente abre las puertas a esta iniciativa. Esperamos que la agenda se materialice, esperamos que aquí podamos tener relaciones de planificación, de evaluación, de elaboración de la agenda. Las puertas de la universidad absolutamente abiertas.